Pólvora 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 es un proyecto en el que hemos tratado de llevar el arte y la cultura a los centros escolares, a las aulas. De hecho, el proyecto inicialmente, como todavía no tenía nombre, le llamábamos Arte en las Aulas. Porque la idea es incorporar los procesos de trabajo del arte y la cultura al propio proceso pedagógico. O sea, cambiar la manera de aprender para utilizar los recursos que van asociados al arte y la cultura. Previamente nosotros contactamos con dos centros escolares. Uno es un privado, que es el Colegio Español Padre Arrupe, y el Instituto Nacional de Soyapango, el INSO. Ya con los colegios y sabiendo las necesidades que ellos tenían de fortalecer el tema de medio ambiente, pues hacemos la convocatoria ya para los artistas, donde se presentan 12 trabajos y de ellos fueron escogidos dos. Uno, dirigido al Instituto Nacional de Soyapango, que era una conferencia performativa, y el otro era dirigido al Colegio Español Padre Arrupe, con stop motion. Cuando Eloisa nos propuso ser una institución piloto, nos pareció algo muy bien, ¿verdad? Porque en el Colegio Español Padre Arrupe, una de las áreas que más destacan son la artística. Tenemos clases de teatro, de plástica, de música. Entonces, nuestros estudiantes sobresalen mucho en esa área. Y pensamos que era una buena oportunidad para que ellos también destacaran. El proyecto Pólvora, en nuestra institución, ha constituido un elemento de apoyo en el desarrollo de las asignaturas de laboratorio de creatividad, puesto que ha venido a fortalecer los indicadores educativos en el área del arte y la cultura. El proyecto se centra, más que todo, en trabajar de forma participativa, en donde ellos y ellas fueran creadores y, como tal, construyeran la mayor parte del proyecto. Entonces, la idea de trabajar con stop motion es que desarrollaran primero sus talentos creativos, con técnicas bien manuales, y que esto también les permitiera reconocer, por ejemplo, la importancia del cuido de los bienes naturales. Me inspiré mucho, muchísimo, en una oportunidad que tuve de hacer una ponencia performativa, de hecho, con una maestra mía, allá en España, en Valencia. Y sí que fue dirigido más a la danza, pero yo traté de implementarlo más a una residencia, de hacer qué hubiera pasado si esa ponencia hubiera conocido como todo el proceso de investigación. La experiencia de la temática medioambiental en el proyecto Pólvora ha sido muy diferente a una simplemente teórica, ya que hemos realizado ciertos materiales audiovisuales, como lo son maquetas, y nos hemos documentado acerca de la realidad medioambiental de nuestro país, para nosotros tener una mayor conciencia, no solo por palabras, sino por acción. Bueno, en nuestro instituto es primera vez que trabajamos con un artista, y ver el potencial de este artista, también a nosotros nos produjo la incentiva de querer también, nosotros también poner a flote nuestra capacidad artística. Para mí, el proyecto Pólvora es una gran inclusión. Para mí, el proyecto Pólvora es creatividad. El proyecto Pólvora, para mí, es expresión artística llevada a la realidad.